¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playdings. Anoche, ¿qué notición tuvimos en el nuevo Community Crunch que han subido los de Ark? Que no vuelven las criaturas creadas por la comunidad a Ark Survival Evolved. Así que sí, como veis en el título, llegan nuevas criaturas, nuevos dinosaurios a Ark Survival Evolved. Evolved. Actualmente han puesto ya todo el foro en el que podéis dejar vuestra criatura para que la gente vote también y así pues que vuestra criatura favorita esté dentro del juego. Yo no voy a poner ninguna, ¿vale? Yo no voy a poner ninguna. Me gustaría poner alguna, pero sé lo que va a pasar. Así que no quiero poner ninguna porque luego todo el tema del fanatismo puede influir en el tema de las votaciones. Así que yo no voy a dejar ninguna criatura. Votaré a las que deje la comunidad y ya estaría. No me quiero involucrar a lo que pasó hace unos cuantos años con los Island. Ya entendéis a lo que me refiero. No, no quiero alterar lo que sean los votos porque no me parece lógico ni me parece lícito el yo influir a mi comunidad para que vote en una criatura que a mí me gustaría que estuviese en el juego. Así que yo no lo voy a hacer ni lo haré nunca. Si veo alguna vuestra que me embole por el foro pues la votaré, pero yo no voy a dejar ninguna criatura, ¿vale? Quiero dejarlo claro porque luego la gente me dirá, pero Playen deja la tuya. No, no voy a dejar la mía porque me parece feo que pues yo en mi posición influya a la comunidad para que vote a esa criatura para verla dentro del juego. Son cosas que nunca van a ocurrir, ¿vale? Por mi parte. Así que dicho esto, gente, voy a proceder a leeros lo que pone en el post. Nos complace anunciar que volveremos a realizar un popular concurso de la comunidad donde los jugadores pueden enviar sus propias ideas de dinosaurios para agregarlas a Ark. Ya hay bastantes, ya hay bastantes. De hecho, hay alguna que me gustaría. Si es ahora, pues os dejo en pantalla lo del tema del foro y todo eso. Igualmente, os dejaré el foro abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis dejar alguna criatura vuestra que os guste y todo eso, ¿vale? O sea, tomad de referencia algún post que veáis y en base a eso, pues ya, pues... Hacéis vuestro post con vuestra criatura y la llenáis de información, ¿vale? Porque no... Lo que no podéis hacer bajo ningún concepto es entrar al foro, poner un post y decir Oye, yo quiero el diprotón. Oye, yo quiero el ceratosaurus. No. Tenéis que, obviamente, llenar todo con cosas de la wiki. Y inventaros un dosier para que la gente lo vea, que sea bonito y vistoso para llevaros vuestros votos. Hacer algún dosier, algún dibujo. También lo que podéis hacer sería, pues, decir las habilidades que tendría esa criatura. Todo eso lo tenéis que llenar de información. No vale que vayáis al foro, pongáis un post y decir, oye, yo quiero el ceratosaurus. Porque, literalmente, os lo borran. Eso nunca lo hagáis. Hemos visto algunos diseños increíbles hechos por fans y aportes de criaturas en concursos anteriores. Así que estamos ansiosos por ver qué se te ocurre esta vez. Ya seas un jugador experimentado o nuevo en la comunidad, te alentamos a que desempolpes esos cuadernos y dejes volar tu creatividad. Siéntase libre de crear un dosier, diseñar una criatura y decirnos cómo cree que encaja en el meta actual de Ark. La verdad que las criaturas de comisiones estas anteriores que hubo fueron una locura. De ahí salió un montón. Salió el Andrius Arcus, salió el Desmodus, salió el Sinomacrops, salió también el Dinopithecus, salió el Amargasaurus. Salieron un montón de criaturas, ¿vale? Salieron un montón de criaturas las cuales, pues, introdujeron en Ark. Así que esto indica que se viene nuevo mapa gratuito este año a Ark y que este año no veremos Ark 2 ni jugaremos a Ark 2. Puede ser, ¿eh? Con todo el tema de Unreal Engine 5, que van a actualizar el motor gráfico y todo eso, cuidado con esto. Pero a mí lo que me gustaría, sinceramente, es que se dejasen de criaturas nuevas y que actualizasen las ya existentes en Ark. No sé si penséis lo mismo que yo, dejádmelo por los comentarios, pero a mí me gustaría ver un TLC 4, ya sea de criaturas marinas o criaturas que ya estaban en día 1, que lucen ahora mismo horribles, ¿no? Y como actualicen a Unreal Engine 5 se van a ver peor aún. Si bien es posible que no adoptemos todas las ideas del juego, analizaremos y consideraremos todo lo que se envíe. Use enlaces y referencias de Wikipedia para ayudar con su presentación. Muéstrenos qué habilidades podría tener esta criatura y cómo se vería. Esto es lo que he dicho anteriormente, ¿vale? Si hacéis un post, rellenadlo de información, ¿vale? Hasta los topes, hasta los topes. Con habilidades que tendría vuestra criatura, con, pues, como un dosier, ¿no? En plan salvaje, domesticado, el nombre común, ¿cómo lo hago yo aquí en el canal? Pues igual, o sea, molaría que lo hicieses si os gustaría ver una criatura dentro del juego, ¿vale? Y que si hacéis alguna, por favor, notificádmelo por Twitter, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Y así, pues, le echo un vistazo. O podéis hacerlo tanto por Twitter como por mi correo personal o por aquí, por los comentarios, ¿vale? Me gustaría ver si vosotros hacéis alguna criatura, me gustaría verla, ¿vale? Así que notificádmelo porque la verdad es que me gustaría. Y si me mola, pues, le doy un botito, ¿vale? Para que esté vuestra criatura dentro del juego, ¿vale? Que me gustaría muchísimo leer vuestras cosillas que hagáis. Y todo eso me haría mucha ilusión veros participar también en este proyecto, ¿no? Consulta las pautas de envío de criaturas para obtener más información sobre el proceso de envío y salta al foro de aportes de criaturas para ver las entradas actuales. El periodo de participación finalizará el 23 de enero a la 1 de la tarde, 1 pm del Pacífico, ¿vale? Ponéis una PM PDT, ¿vale? En Google y os pone en vuestro... pues, donde estéis, qué hora es en vuestro país, ¿vale? Básicamente. Os dejaré tanto las pautas de envío en la descripción, en primera línea, como el foro de aportes de criaturas, ¿vale? Para que veáis directamente al foro y no estéis buscándolo por los foros porque es un completo lío, ¿vale? Hay un montón de criaturas, o sea, igual os dejo una imagen en pantalla de todo lo que hay. Ahora mismo os dejo un vídeo en el que os enseño, pues, qué criaturas hay actualmente, pero hay un montón. O sea, de hecho, voy a cambiar la grabación, ¿vale? Voy a cortar esta y voy a poneros la grabación con vídeo para que veáis las criaturas que hay actualmente y ya en base a eso, pues, votéis, no votéis o hagáis lo que queráis. Vale, pues actualmente estamos en el foro, ¿vale? Estamos en el foro de submisión de criaturas, ¿vale? Criaturas de submisión, aquí lo tenemos. Tenemos un montón de gente que ha votado. Bueno, también deciros que gente ha influido en todo este tema de votos y todo eso en la comunidad, pero bueno, luego también le señalarán a la gente diciendo que no lleva su fandom para votar a las criaturas. Me parece un poquito hipócrita, la verdad, ciertas personas de la comunidad inglesa, hipócritas que a veces son en plan de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, tenemos por aquí en plan, vamos a ir a más votados, ¿vale? Para ver las criaturas que actualmente, ahora mismo, a las 2 y 11 de la tarde del día 14 de enero de 2023, estos son los votos actualmente que hay, ¿vale? Esto no va a ser final. Luego ya sabéis que cogen a las 5 primeras, 6 primeras y las someten a otra votación, la cual tenemos que votar por la que queremos ver dentro de ARK, ¿vale? Seguramente, pues, cojan a las 2 primeras o 3 primeras y las pongan exclusivas en un nuevo mapa que puede salir este año, o si no, pues las meten en plan global, como pasó con el Carcharodontosaurus, ¿vale? Tenemos por aquí el Giant Vision, ¿vale? El Bisonte Gigante, aquí lo tenemos. Voy a hacer, no os voy a enseñar todas, pero quiero enseñaros más o menos un poquito lo que hay, ¿no? Bisonte Gigante, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. Aunque si os gustaría que hiciese un vídeo en plan viendo las criaturas y todo eso, pegad un pedazo de like y molaría hacer en plan, yo que sé, la semana que viene, por ejemplo, hacer otro vídeo y ver cómo van las votaciones de las criaturas y qué ha hecho la gente, ¿no? Molaría muchísimo ver qué va haciendo la gente y si os mola, pues yo lo subo y lo grabo y ya estaría. Tenemos también el Gorgonops, otra criatura que la sometieron a votación en las 2 pasadas ediciones y que no salió finalmente, pero yo creo que esto iba a ser su momento de brillar, ¿no? Aquí lo tenemos, el Gorgonops. Os voy a enseñar 4 o 5, no voy a enseñar todas, voy a enseñar nuevas votadas y la que a mí me gusta en concreto. Esto no quiere decir que la votéis, ¿vale? Esto no quiere decir que la votéis, pero os voy a enseñar mi favorita de entre todas estas, que la vi ayer y me enamoré y me gustaría verlo dentro del juego porque es una similitud al Gallimimus que podríamos tener dentro del juego, una criatura muy rápida que la verdad me gustaría mucho que estuviese dentro del juego, ¿no? Aquí tenemos el Miotragus, que es pues una cabrita que congela y todo eso, que esta pues pinta muy bien en mapas como Fjordur y todo eso, ¿no? Luego tenemos el Aztegopterix, el Rey de los Cielos, aquí lo tenéis, que rivalizaría un poquito con el Kedzal. Hombre, viéndolo así, si ya tenemos un rival que comparte spawn con el Giganoto, ¿por qué no un rival que comparte spawn con el Kedzal? Ya sea el Aztegopterix, ¿no? Que podría estar muy bien. Razana, este también me gusta bastante. Este me gusta bastante. Otro cocodrulo dentro del juego, ¿no? Otro. T-Rex Tucet Land Crocodile. O sea que este es como el Capro, que va a cuatro patas en plan alto, ¿no? Luego tendríamos esto, que esto como tal no es una criatura, es más bien un organismo raro, ¿no? Que se... pues es slime, al fin y al cabo, no está mal. Pero eso, pues, podría salir dentro del juego, pero no como una criatura, ¿no? No sé. Cronosaurus. Molaría que diesen más vida a todo el tema marino. Esta también me gustaría verla dentro del juego, el Cronosaurus. Molaría muchísimo porque rivalizaría también con el Mosasaurus. También. Otra opción. Otra opción, ¿veis? El rival del Mosasaurus. O sea, otra opción que compartiría spawn con el Mosa y estaría muy bien dentro del juego. Vale, gente, disculpad por el corte. Yo a esta criatura, la verdad, que le metería un votito. Para meter votos, gente, lo que tenéis que hacer es tener una cuenta en el foro de Survive the Ark, ¿vale? Os venís aquí, a la criatura en cuestión, y donde pone el 51, ¿vale? Donde ponga el número que sea, le dais a un bote, ¿vale? O sea, le dais a la flechita y ya subirá un voto. Así es como se vota, ¿vale? Para el que no sepa cómo votar criaturas. Tú, por ejemplo, me gusta, Playgy, me gusta la Theopteryx. Te vienes aquí, ¿vale? Al post de la Theopteryx. En el número que aparece aquí arriba, justo cuando entras al post, le das a la flechita para arriba, ¿vale? ¿Veis que pone inicia sesión para ratear? O sea, para meter un voto. Esta cuestión, pues ya estaría, ¿vale? Lo dais aquí y ya está. ¿Cómo podéis ver las criaturas en plan cuáles son las más votadas? Desde aquí, como he hecho yo, ¿vale? Te metes en el foro, que lo dejaré abajo en la descripción. Te metes a Short Buy y pones Most Votes, ¿vale? Las más votadas, te vienes aquí. Y las que te gusten de las más votadas o vas bajando, ¿vale? Todas las más votadas y vas mirando las nuevas también. Que te gusta, yo que sé. El slime, vienes aquí, 59, le das un bote y ya está. Le das a la flechita para arriba y ya estaría, ¿vale? A ver, ¿qué más tendríamos? Os quiero enseñar la que a mí me gustaría. Bueno, hay dos que me gustan, estas dos. Quiero llegar aquí y ya por aquí finalizamos, ¿vale? Esta idea, esta idea, no digo que lo votéis, ¿vale? Vuelvo a repetir que luego no quiero acusaciones de que yo influya a mi gente y todo eso para votar. Pero yo, si tuviese que votar una criatura que me gustaría ver dentro del juego, serían una de estas dos. Me gustaron, me gustaron muchísimo. Tendremos el Acinonix, que es un maldito guepardo gigante. El guepardo es una de mis criaturas. Bueno, es mi animal favorito, ¿vale? Es mi animal favorito el guepardo. Y cómo me molaría ver esta criatura dentro del juego. Imaginaos esta criatura que podría rivalizar en velocidad con el Gallimimus. Imaginaos lo que podría hacer este maldito guepardo. Saltar bastante, correr, podría hacer un montón de cosas. Y ya de pensar en cómo se vería dentro del juego, o sea, se me ponen los pelos de punta. O sea, yo, mi voto, iría para este. Iría para el guepardo gigante, porque es que me encanta. O sea, el guepardo es una de mis criaturas favoritas, es mi animal favorito. Y la verdad que me gustaría verlo dentro del juego, o sea, es que pinta espectacular. Imaginaos esto dentro del juego, lo que molaría. ¡Buf! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Y tiene 48 votos, eh, que no va mal. O sea, que va en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va el octavo. A mí me gustaría verlo dentro del juego. Bueno, y este también. Este molaría mucho. El zorrillo. El zorrillo mola mucho, también. Mola mucho el zorrillo. Lo que molaría del zorrillo, ¿veis? Es que tuviese en plan como diferentes variantes de bioma, ¿no? El zorro rojo en el forest, ¿vale? En el redwood, este en el desierto, el fennec. Molaría muchísimo también. O sea, pero yo haría como el zorrillo como más de fantasía, con más colas. Un zorro de 9 colas. ¿Te imaginas? Como Naruto. Como Naruto. También va muy bien de votos. O sea, lleva 40 votos. O sea, yo voy a votar al... Yo voy a votar a la Zinonix. O sea, yo voy a votar a esta porque me encanta. O sea, si no voto a la Zinonix, voy a votar al... ¿Dónde está? Voy a votar o al Gorgonops, o al Cronosaurus, o a la Zinonix. Uno de esos tres va a llevar mi voto, la verdad. O puedo votar... Creo que podéis votar a todo lo que queráis. O sea, que podéis votar... Sois libres de votar a lo que queráis y tener un montón de votos en cualquier criatura que os gustaría ver dentro del juego. Yo voy a votar a esta porque ya os digo, o sea... Al ver esto, pues... Mi yo de niño, que me siguen cantando los guepardos, pues... Es que es un voto asegurado. Es un voto asegurado y me gustaría verlo dentro del juego. Si ya tenemos lobos dentro del juego, ¿por qué no un gigante? ¿Por qué no un guepardo gigante? ¿Por qué no un guepardo gigante? ¿Por qué no un guepardo gigante? Soñemos, gente. Soñemos que es gratis. La verdad, votaría esta criatura yo. Pero vuelvo a repetir. Votad con el corazón. Votad a lo que queráis, ¿vale? Me gustaría mucho ver las criaturas que pongáis vosotros también dentro del foro. Enviadmelas por Twitter. Sentidos libres de enviadmelas por Twitter. Por mi correo personal que lo podéis encontrar en mi canal en la selección de más información. Me lo podéis enviar también por Discord. Por el canal de Discord que tenemos. Me lo podéis enviar por donde queráis, ¿vale? Pero me gustaría ver... O por los comentarios. Me gustaría ver si dejáis algún post para verlo y dejar un botillo para que la gente también vea vuestros aportes y vuestro talento, ¿no? Así que lo he dicho, gente. Yo voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. En este vídeo hemos visto que van a llegar nuevas criaturas, nuevos dinosaurios. A Ark, Suribald, Evolved. La verdad que tengo mucho, mucho hype por ver qué sale de esto. Veremos a ver el día 23 cuando salga la votación final. A ver a qué votamos. De entre todo lo que hay. Seguramente, si dejáis un pedazo de like en este vídeo, me lo dejáis por los comentarios dentro de una semanita o antes de que cierre la votación. Haremos otro vídeo viendo las criaturas en plan los votos que tiene y las criaturas que hay en el top como posibles criaturas que llegarán próximamente a Ark, Suribald, Evolved. Lo he dicho, abajo tenéis tanto las directrices para poner un post de vuestra criatura como el foro de las criaturas. También tenéis mi Twitter, el Discord, por si queréis aportar por allí lo que dejéis, si dejéis alguna criatura por allí para echarle un vistazo y todo eso. Me molaría si hacéis alguna criatura que me lo pusieses por allí, ya sea por correo, por Discord, por Twitter, por donde queráis. Y echarle un vistazo, ¿vale? ¿Molaría hacer un vídeo también referente a eso o lo hacemos en plan dentro de unas semanas para ver cómo van las votaciones y todo eso, vuestros aportes? Y lo he dicho, espero que os haya gustado mucho este vídeo. La verdad que yo estoy muy contento porque siempre lleguen criaturas a Ark, Suribald, Evolved. Eso indica de que tendréis nuevos como tamear. Y lo he dicho, gente, reventad ese botón de like, dejadme por los comentarios qué pensáis acerca de esto, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.